Antes de empezar el video quiero decir que estoy viendo Dragon Ball Z, sí, Z, llegamos a Dragon Ball Z Justamente estoy en una parte en la que llegó Vegeta, Nappa y vamos a ver probablemente el JTPH No alargo más, les dejo mi intro normal, métete a Twitch y ahí mismo estaré, lo juro, ahora Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de TikTok, lo mejorcito que me encontré en la plataforma de videos de 5 segundos a 1 minuto Bueno realmente creo que ya hay de más de 10 minutos, literalmente, he visto hasta películas por ahí, amigo TikTok es una mezcla entre el futuro y el pasado para muchas cosas, simplemente vamos a ver la recopilación que tengo Que ya tiene su tío en pesito porque pues videos no muy seguidos Tengo otra más para el canal secundario de un poco de Freddy, sí, en este canal hay contenido de TikTok también Pero es diferente, es que amigo, hay tanto contenido en ese sitio, así que no alargo más la cosa Es más, hay más partes en el canal secundario porque en ese canal subo cualquier cosa literalmente Vamos a darle El transformador de mi cuadra cuando cae una gota de agua ¿Por qué siento que va a explotar? Literalmente Amigos, sí, ¿qué onda? ¿Los hacen en todos lados es igual o es solo lata, amigo, qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? ¿Por qué estoy viendo a mi ley cantando? ¿Vamos a un aldeano? ¿Qué es esta mierda? No es mi canal si no hay un meme de Red Dead Redemption 2, solo digo eso El meme es bueno No abrevies Cyberpunk, no lo abrevies, Hank Tics para supervivencia Importante siempre revisar los arbustos Esto sirve para saber dónde está el enemigo Tics para supervivencia Bueno Pero No Amigo, ¿what? Amigo, es exactamente igual Tiene que ser Inspiración mínimo, amigo ¿Qué carajo? Te vas a locurar ¡Jácer! ¡Dóquen! ¡Dóquen! Toma toda la virga Quiero verlo Quiero verlo, conocerlo ¡No! ¡El niño es blanco! ¿Qué? Su hijo no es negro ¡Efecto Manuela Nunca se les de esto No para bajar aranceles No para resolver el conflicto energético No para decirles que ya no nos avientan a los migrantes que rechazan Ya no está AMLO, güey Ya está la quiebra Prepucius, güey Pues no puedo estar de acuerdo Porque, por ejemplo, os voy a decir una cosa Que no tiene ninguna lógica Y que la ciencia no puede explicar ¿Se ven con él? Venga El amor Fue la primera vez de mi vida que estuve realmente enamorado Estaba totalmente vulnerable El choque ya está calvo, amigo No como he cambiado las cosas Porque estaba totalmente vulnerado Por culpa del amor, ¿vale? ¡Sáquenme de Venezuela! Se murió de hambre ¿Qué? Amor, por favor, ve al psicólogo Tú no eres ¿Qué es? I'm afraid There is nothing to be afraid of Mr. Morgan Amor, por favor Ay, sí soy, güey Yo en el 2030 he pedido a mi papá que me compre el nuevo modelo de OpenAI Podría alquilar esa tricina No mames, cosa Y ahora proseguimos con Tulio, Tulio Sí Te quería pedir un favor muy, pero muy personal ¿Cuál? Que dejes actuar al mago de nuevo Pero, pero, ¿por qué? Si es un desastre Porque me está apuntando con una pistola Quiero hacer mi show Cuando me dijo que no a la propuesta de matrimonio Pero todos estaban grabando Por eso no lo haría nunca Bueno, da igual ¿Qué? ¿De dónde es el clip? ¿What? We got a 9.9 We got a 9.9 We got a 9.9 Oh Oh ¿Por qué? We got a... ¿Por qué se vino? Le compré un suéter a mi perro Como pensé que se vería Como se ve Se ve hasta mejor, güey Traduce esta oración Que se note que es mi juego favorito Y que era algo atiberadero, ¿no? Obviamente ¿Qué? Hay fiesta familiar Mi abuelo relatando la mejor Madre fucking historia de su juventud Que he escuchado en mi vida Chistos en inglés Solo diré eso Los panos desde primera cita Vamos arriba ¿Qué hay arriba? Astro de protección ¿En serio? ¿Qué hay arriba? A la verga, amigo ¿Qué peligroso puede ser Para que ocupe protección WTF? Oh, no Se rieron de él, güey Creí que iba a meter más gatos Y eso haré Literalmente ¿Qué? 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 Amo internet, amigos, es lo mejor que parió la vida Miniatura, miniatura ¡Miniatura, pendejo! Miniatura, miniatura en la vida real, güey ¿Puena, mi pai? ¿Qué cortes te hago? Con la cera, hasta arriba ¿Desvanecido o qué? No, hasta arriba ¿Hasta arriba? Sí ¿Seguro? Sí, ma ¿Vas a parecer piña? Sí, ma, vale, vale Ya está Ay, mero, mi pai, quedaste bien mamalón Ay, mero, ¿qué? El chiste es una puta mierda No sé por qué lo puse Hey, Atima, you want some cheese? You fucking idiot Guay, no le des de comer ¡Noooo! A la 13 va pa'l beauty A la 4 va pa'l mall Pa' ello de la 5 está va pa'l El mall Oh, Dios Cuando abres un cajón Y cuando lo cierras Te machucas Ay Oh, Dios Perdón por la calidad De los memes Yo en el espejo Yo en la cámara del móvil Yo en el espejo Ay, güey, mucho retras Me encanta ¿Quién te dirías en un burning building? ¿Me o Kenzie? ¿Tú? No te atreves ¿Cómo que ella? Hola, Dimsale Soy yo T T Digo Doble T Matutino No tengo 10 años Soy un hombre Grande Muy fuerte Con un pitote Yo no recuerdo que dijera eso Hola, soy Doble T Matutino Y no soy un niño de 10 años El dengue de la papelería Que está enfrente de la escuela Viendo cómo se quejan Por el precio de la cartulina Más bien Deberían agradecerle a Cristo Que yo sé a quién soy Porque me necesitan Facts Es verdad Totalmente Si no hay una droga de la papelería Tiene toda la razón ¿Cuál es su nombre? Arthur Mogging The Arthur Mogging Yes, The Arthur Mogging Amigo, está re bien hecho What the fuck Ey, quieto perro Quieto Quieto No me estés picoteando Enojado Y con voz profunda No soy ningún perro Y no debería tratarme así Alfredo, estoy enojado Furioso Y con voz aún más profunda ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué es tan gracioso? Enojado Déjame creer Enojado Todo el rato Te burla Ey, quieto perro Pues nada señores Espero que les haya gustado el video Y les doy Recuerda suscribirte Activa la campana Y recuerda también Que hasta el final de este video Bueno, más bien En la descripción Estoy reaccionando De Dragon Ball Síganme mínimo en Twitch Porque no se resube a ningún lado Obviamente la reacción es porque no se puede Así que eso Besos a todo el mundo Y nos vemos Hasta la siguiente Un abrazo Y Bye 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 ¡Gracias!